Las fuerzas armadas llegaron hasta el sector de fila alta en Jaén e intervinieron a varias personas que incumplían las normas dictadas por el gobierno. Y es que muchos creen que en este sector de fila alta no se realizó operativos, pero este fin de semana fueron sorprendidos. Las fuerzas armadas llegaron hasta el sector de fila alta en Jaén. También se intervino a varias personas libando licor dentro del toque de queda en el sector Niño Sin Techo. ... ... ¡Fancho! 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 Todos y todas fueron trasladados en el portatropas hacia el centro de retención temporal de Jaén para ser multados de acuerdo a ley. ¡Fancho! 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 Posiciona tu marca y vete más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos 951-06-2690.